Vida en movimiento es presentado por el CalFlex. En este segmento de vida en movimiento hablaremos de una enfermedad muy frecuente y que muchas veces invalida a quienes la padecen. Hablaremos de la artrosis, patología degenerativa que afecta las articulaciones del cuerpo y principalmente lo hace en las manos, en las rodillas, en la cadera y en la columna. La artrosis básicamente se produce cuando el cartílago que está entre los extremos de los huesos en las articulaciones se va deteriorando en forma gradual. El cartílago es un tejido firme, compacto, que está permanentemente siendo lubricado por un líquido, un líquido que se produce en la articulación, el líquido sinovial, lo que permite mantener este movimiento de la articulación prácticamente casi sin fricción. Eventualmente, si el cartílago se desgasta por completo en esta articulación, el hueso va a empezar a rozar con el otro hueso que forma esta articulación. Vamos a hablar de las causas. Fíjense que los investigadores han demostrado que existen varios factores que aumentan el riesgo de desarrollar una artrosis. Entre dichos factores se incluyen, por ejemplo, la herencia, la obesidad, muy importante sobre todo en estos días, lesiones de las articulaciones traumáticas, el uso excesivo y repetido de ciertas articulaciones, la debilidad muscular y lesiones de algunos nervios. Vamos a un segundo punto que es muy importante. ¿Qué pasa cuando uno tiene artrosis? El cartílago naturalmente brinda una superficie lisa y resfaladiza que facilita el movimiento de las articulaciones y actúa como una especie de cojín entre los huesos. En la artrosis, el cartílago existente entre estas dos articulaciones se desgasta y va ocasionando síntomas. Fundamentalmente, el dolor, la hinchazón de la articulación, además de problemas que la gente va teniéndolo a usar la articulación porque le impide moverse normalmente. Con el tiempo, el sinobio, el restimiento de la articulación, se inflama y esto da como resultado también un desgaste del cartílago. La inflamación produce citocina, que son proteínas inflamatorias y enzimas que podrían provocar mayores daños incluso en este mismo cartílago articular. A medida que se va degastando el cartílago, se expone el hueso subyacente y la articulación puede perder su forma natural. Se va destruyendo esta articulación. Los extremos de los huesos se vuelven más densos formando una especie de brotes óseos, una especie de espículas que se llaman osteofitos. Se forman quistes que están llenos de líquidos y pueden formarse directamente en el hueso junto a la articulación incluso. Es posible que pedacitos del hueso incluso se desprendan de este cartílago, incluso el cartílago se puede desprender y puede dar vuelta dentro de la articulación provocando una mayor inflamación de la cápsula sinovial. Es básicamente pedacitos de cartílago que quedan dentro de la articulación. Los síntomas de la artrosis con frecuencia se desarrollan con lentitud, ya lo decíamos, y van empeorando lamentablemente con el tiempo. Los signos y síntomas de la artrosis incluyen signos como los siguientes. Presten mucha atención. Dolor en las articulaciones afectadas y esto puede durar durante el movimiento o después de realizar algún movimiento. Se acompaña en algunos casos de rigidez. La rigidez en las articulaciones puede ser más notoria fundamentalmente al despertar o estar en algún periodo de inactividad. Sensibilidad. Claro que sí, es posible que su articulación esté sensible cuando aplicas un poco de presión sobre la articulación o cerca de ella. Pérdida de flexibilidad. Se produce porque no puedes mover la articulación en todo su rango de movimiento. La articulación ya se empezó a destruir y se va bloqueando con el paso del tiempo. Sensación de crujido. Muchas personas refieren esto. Es posible que sientas una sensación chirriante de crujido al usar la articulación. ¿No es cierto? Con una especie de chasquido. Esto incluso indicaría que podrías tener algún daño ya de que el cartílago se haya soltado. Osteofito. Esto es una espícula ósea que se forman alrededor de la articulación afectada y son visibles cuando uno pide una radiografía de la articulación. La hinchazón. Esto puede producirse por la inflamación, claramente, de los tejidos blandos de la cápsula articular. ¿No es cierto? Que está alrededor de tu articulación. Es muy importante tener un buen programa de tratamiento. Esto puede ayudar a disminuir bastante los síntomas. El dolor, la rigidez de las articulaciones. Ir mejorando el movimiento de las mismas articulaciones y aumentar la capacidad para llevar a cabo actividades o acciones de la vida cotidiana. Se debe diseñar, esto es muy importante, un plan personalizado para cada paciente. El cual debe incluir, ¿no es cierto? Combinación de terapia física. Usted la conoce mejor como kinesiología. Ejercicios aeróbicos suaves. Control del peso. Educación importante del paciente respecto a la patología. Y medicamentos. Si estas medidas no producen resultados en un tiempo, y dependiendo, obviamente, de la evolución clínica de cada paciente en esta enfermedad, se puede llegar finalmente a la cirugía, que consiste básicamente en el reemplazo de la articulación por una prótesis. Es importante, sin lugar a dudas, la prevención. ¿Se puede reducir el riesgo de desarrollar? Claramente se puede reducir este riesgo. O retrasar, lo más probable es que usted pueda también retrasar, la aparición de la artrosis. ¿Cómo? Manteniendo un peso corporal adecuado. O adelgazar, si se trata ya de una persona que está con sobrepeso o obesidad. Puede esto reducir el riesgo de desarrollar artrosis en las rodillas y también en sus caderas. Trate de prevenir las lesiones de las articulaciones y procure no realizar movimientos que sean repetitivos, que puedan dañar o ocasionar una lesión en sus articulaciones. Es importante que usted frente a los síntomas que hoy día le he descrito, hable con su médico. Hoy día existen suplementos vitamínicos y minerales que nos pueden ayudar. Colágeno, calcio, vitamina D, que pueden ayudar a mejorar su estado. Estos complementos los debe consultar con su doctor. Hacer ejercicio regularmente para fortalecer los músculos que rodean las articulaciones es muy importante. Esto va a ayudar a aumentar la deseados del hueso, hacerlo más firme y el ejercicio puede también disminuir el desgaste de las articulaciones, con lo cual puede prevenir lesiones y disminuir el riesgo de artrosis. Cada vez que movemos las articulaciones generamos más líquido sinovial y este es como un verdadero aceite que le estamos poniendo a nuestra articulación. Los queremos invitar claramente a seguir las recomendaciones que hoy día les entregamos en este segmento. Recuerde cuidar su peso, recuerde hacer actividad física, alimentarse de buena forma y consultar a su doctor para que el doctor le dé el mejor tratamiento personalizado de tal manera que usted pueda detener el avance de la artrosis y si no, tener todas las herramientas para evitar tener esta enfermedad en un corto plazo. Nosotros los queremos invitar a seguir junto a nosotros en Doctor en Casa. Hay más información que usted puede ver. De hecho, esta información está disponible en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y así también en nuestra página web www.mundotech.com ¡Siga junto a nosotros!